El índice de precios al consumidor de Vietnam en febrero aumentó 1% respecto al mes anterior y 1,42% frente a igual lapso del año pasado, según la Oficina General de Estadísticas. En los primeros dos meses del presente año, el índice de precios al consumidor de Vietnam registró un crecimiento interanual de 1,68% y la inflación básica se elevó 0,67%. El aumento de ese indicador se debe al alza de los precios de los combustibles, alimentos y servicios de transporte público en ocasión del Año Nuevo Lunar. De enero a febrero, el precio de la gasolina también se disparó 45,3% en comparación con el mismo periodo de 2021, lo que hizo aumentar el índice de precios al consumidor. El precio de los servicios de educación y el alquiler de viviendas registró reducciones respectivas de 4,36% y 16,36%. La cotización del oro en febrero subió 1,85%, mientras la tasa de cambio del dólar estadounidense se mantiene estable. Gracias. Gracias.